El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, declaró que ante la negativa del gobierno leonés de celebrar el concierto de Luis Miguel el próximo 5 de diciembre en el Estadio Domingo Santana, el gobierno estatal dará todas las facilidades para que pueda realizarse en otro municipio. El mandatario estatal dispuso de otros espacios y ciudades para que se celebre el concierto del Sol de México en Guanajuato. Como siempre me toca entrarle al quita a todos los temas, que si el estadio, que si el tal, que si el... pues déjame ver, me voy a meter hoy, a ver que lo llevamos a otro municipio, nosotros vamos a Salvatierra, ¿cómo ves? Ándale, no, sí, claro, déjame, déjame ver qué esfuerzo podemos hacer, si no es en León lo hacemos en otro municipio, hombre, digo, Guanajuato es muy grande y digo, lástima que no se celebre en León, un concierto que está realizándose en Nueva York, en Estados Unidos, en Argentina, en Ciudad de México, en Monterrey, que no se haga en Guanajuato. ¿Por qué no se realiza eso? Ahí sí, no sé, es un tema del municipio, yo desconozco, lo que sí te puedo decir es que hay 46 municipios, entonces podemos buscar ese otro municipio que se anime a hacerlo y nosotros apoyamos, ¿no? Lamento además que las autoridades locales encabezadas por Alejandra Gutiérrez Campos no hayan podido acordar los términos para la realización de este espectáculo que se está realizando a nivel internacional. Sin embargo, hoy día aún no está nada dicho, pues siguen los acuerdos entre las autoridades locales para definir si el concierto cambia de fecha y escenario, además del cumplimiento de los organizadores para depositar la fianza solicitada por la Tesorería Municipal de 32 millones de pesos. Para Noti13, Gaby Bárcenas.